Televisa presenta ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, racita! ¡Buenas tardes, racita! ¡Buenas tardes, racita! ¡Comenzamos! ¡Ya iniciamos, ya iniciamos un programa más de todos a bailar! El cuarto programa ya un mes con ustedes, estando, estando aquí a través de Televisa del Golfo y con toda la gente que está ahí en casita y aquí en el estudio para todos ustedes, para toda la gente. Y en esta bonita, súper tarde, les saludamos a mi amigo José Lávila Cherna y la belleza. Déjame presentarles la belleza, la hermosura de este programa, mi compañera Nubia Zeyler. Muchas gracias. Oye, ¿qué te tomas, amiguito? Y la vuelta, y la vuelta, compañera. Y la vuelta, la vuelta. Vuelta, vuelta, si hay, papá, ¿cómo de que no? Como que vengo muy, este, muy dulce. ¿No vieron bien la vuelta? Ahí les va, de nuevo. Muchachos, ahí está la vuelta. Muchachos enamorados, si lo están viendo. Ahí está la vuelta. Bueno, pues, les mando un beso a toda la gente preciosa que nos sintonice el día de hoy, que nos está viendo desde su casa. Un beso enorme. Espero que se ponga a bailar con nosotros. Y a toda la gente hermosa también que nos está acompañando. ¡Un fuerte aplauso, mi gente! ¡Cómo no! Y también, bueno, pues, el día de hoy tenemos un grupo muy querido y ya toda la gente está, pero sí, súper lista para bailar. Porque está nada más y nada menos que el grupo. ¡Enamorados! ¡Venga! Para todos ustedes del meritito. Ciudad Cumbia, estamos Veracruz. Los muchachos del grupo enamorados están Ángel Jiménez, todos los muchachos de este ladito. Así que vamos a bailar todos, Nubia. Oye, ya listísimos para bailar. Y bueno, ¿qué te parece si más preámbulo vamos a dejarlos con este tema, con el grupo Enamorados. ¡Enamorados, la negra, Domitila! Y ahora sí, ¡todos a bailar! ¡A bailar! ¡Enamorados, la negra, Domitila! ¡Enamorados, la negra, Domitila! ¡Enamorados, la negra, Domitila! Yo voy a bailar con una negra, y es sabrosa. Esa es una negra, guapa y goza. 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 Así, así. Y que dejamos veracruz con cariño para toda la república mexicana. ¡A nuestros amigos paisanos en los Estados Unidos! ¡Vaya el saludo! Toda la noche voy a estar bailando, porque es enero, ya sé bien prendido. Toda la noche voy a estar bailando, porque es enero, ya sé bien prendido. Voy a tirar plazos, plazitos muy raros, con la ensanera que he querido. Voy a tirar plazos, plazitos muy raros, con la ensanera que he querido. Traigo el marrón, voy a tomar, pegué la parrada. Quiero yo, un trago pa' mí, un trago pa' mí. Seguimos gozando como yo, un trago pa' ti, un trago pa' mí. Seguimos gozando como yo. ¡Órale! ¿Y todos? ¡A bailar! ¡Wé, wé, 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 wépa! ¡Suba, suba! ¡Buena, buena! ¡Paleo, paleo! ¡Que no pare, que no pare! ¡Y con todo el ambiente, con sabor a veracruzano! ¡Venga, Díaz! ¡Venga, el sello de la casa! ¡Venga! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué sencillito? ¡Hala! Aplausos ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Jaula de plata! ¡Oh, se lo vio! ¡Pacatán, pacatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo! ¡Pacatán, pacatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo! Madera que me dio un palo, y palo me dio un palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. ¡Pacatán, pacatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo! ¡Pacatán, pacatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo! Así me muevo mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y vámonos a Veracruz A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me di un palo, y palo me di un palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo ¡Soronito! ¡Soronito! ¡Amigo! ¡Carlos Cruz de Sales! ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¡Mamil! ¡Valentá! ¡Arener de Yairán! ¡Y el heredero de la campanita! ¡Víctor García! ¡Pacatán! 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 ¡ Listo, mi compañero José David Lacherna ya sabe que usted puede escuchar esta melodía Caballito de Palo en la mejor 100.1 para que la pida, señores. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con más música y decimos todos a bailar con el grupo Enamorado y con este bonito tema que dice Maribel? Venga, vámonos. ¡Oye! ¿Quién llegó para ti? ¡Enamorado! ¡Sí! ¡Seguro! Yo quiero que me toquen los movimientos, quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos bien, yo quiero que me toquen los movimientos, Quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviéndolos bien, yo quiero que la luna suena, que se va a amanecer, si tú te vas mi vida no sé qué hacer. La luna está llorando, la luna la dejó, si tú te vas mi vida me muero yo. ¡Ah! ¡Órale! Palmas arriba, palmas arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Ey! Y todos... ¡A bailar! ¡Todos a bailar! Este tema ya está grabado con Enamorado de vos. ¡Dice Maribel! ¡Ese es mi cumbia! ¡Poco, poco, poco, cumbia! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Está llorando, la luna la dejó, si tú te vas mi vida me muero yo. ¡A wey! ¡Ay! ¡Lorando con A bailar! ¡Saludos, licenciado Aurelia! ¡Con más picante para la raza! ¡Vamos a bailar! ¡Y ahora, caballeros, y ahora! ¡Ay! ¡Venga, ese aplauso! ¡Los aplausos, los aplausos para el Grupo Enamorados! ¡Bárbaros! ¡Venga! Fíjense que quiero saludar a la familia Jiménez ahí en Tamuz, Veracruz, familia Jiménez, familia Escalante, la gente ahí en Tamuz, Veracruz que está en sintonía, y también a la gente de la Colonia Morelos, mi gente de La Borreguera, mi gente de La Cascaján, mi gente de Évano, Pánuco, Madero, Altamira, y para todos ustedes, ¿eh? Oye, ¿cómo no? Yo quiero mandar una felicitación y mandarle muchísimos besos a mi hermana, Cristian Estefany, que está cumpliendo años el día de hoy, le mando un beso enorme y que se la pase muy bonito, ya sabe que te queremos mucho, Chaparrita. Pero por lo pronto, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Pero regresamos con más aquí en... ¡Todos a Bailar! ¡Venga! Y ya regresamos en su programa, todos a bailar, estamos con el grupo enamorado, que nos está poniendo a bailar a todos, pues nos vamos con más música del grupo enamorado, esta melodía de lo nuevo, nuevo, que se llama La Jarrita, pues hay que ponernos a bailar, muchachos. ¡Échale, cumbia, échale, sabor, papá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Oye! ¡Dime quién es! ¡Enamorado! ¡Que sin ver si qué! ¡Y ahora La Jarrita! ¡Órale, aquelillo! ¡Y ahora la voy a quebrar! ¡Aé! ¡Aé! ¡Yo me voy a comprar! ¡Aé! ¡La Jarrita con ron! ¡Y poderme gozar! ¡Y ahora en el grabas y no! ¡Sabrá! ¡Qué me vaya a pasar! ¡Y ahí! ¡Yo me voy a comprar! ¡La Jarrita con ron! ¡O la voy a quebrar! ¡Ya va a la portera! ¡No aguanto más! ¡Para que una Jarrita vaya a comprar! ¡Quiero emborracharme y poder gritar! ¡Que un hombre casado ya voy a ser! ¡Ya va a la portera! ¡No aguanto más! ¡Ha que una Jarrita vaya a comprar! ¡Quiero emborracharme y poder gritar! ¡Que un hombre casado ya voy a ser! ¡Y todos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Regresamos! ¡Oye, estamos Veracruz! ¡Saludos, familia, Jiménez García! ¡Jiménez Escalante! ¡Cómo los quiero! ¡Ae! ¡Yo me voy a comprar! ¡Ae! La Jarrita con ron Y ponerme a gozar Con un gran vacilón Sabrá Que me vaya a pasar Y ahí Yo me voy a comprar La Jarrita con ron ¡Ya la voy a quebrar! ¡Llama a la portera! ¡No aguanto más! ¡Para que una Jarrita vaya a comprar! Quiero emborracharme y poder gritar ¡Que un hombre casado ya voy a ser! ¡Llama a la portera! ¡No aguanto más! ¡Para que una Jarrita vaya a comprar! ¡Quiero emborracharme y poder gritar! ¡Que un hombre casado ya voy a ser! ¡Saludos! ¡Gioani! ¡Gioani! Con lo más puro enamorado Y es el que sigue tocando Sencillito Pero bonito Saca la Jarrita ¡Oí! ¡Oí! ¿Quién es? ¡Es enamorado! ¿Quién? ¡Es enamorado! ¿Quién? ¡Es enamorado! Todos a bailar Televisa del Golfo Canal 24 Y de Tampico, Samaulipas Por favor, por favor ¡Llega el aplauso! ¡Sí señor, sí señor! ¿Cómo se la están pasando? Con todo mi gente Aquí en el estudio además Ahí en casita con la música del Grupo Enamorado Vamos a un corte y enseguida regresamos con más música Del Grupo Enamorado Aquí en Todos a Bailar ¡Vámonos! ¿Qué les parece si nos vamos a ver este bonito video Del Grupo La Travesía con el tema? El video nuevo se llama Te Necesito Saludos para mi gran amigo Juan Collins Mi gente de La Travesía ¡Órale, video nuevo! ¡Te Necesito! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. Jamás imaginé que llegarías a sentir tantas cosas por ti. Que me remuerdes todo el alma y el cuerpo. Que me devoras cada instante el pensamiento. Por el que eres tú tan especial. Desde que yo te conocí, desde el instante en que te vi, no pude resistir. Tu sonrisa me envolvió muy fácilmente y mis sentidos se entregaron de repente. Te necesito como el mar a su arena. Como las plantas a la tierra. Como la luna a su cielo y sus estrellas. Te necesito porque sin ti no tengo fuerzas. Porque de mí tú eres la dueña. Porque contigo ya no existen tantas penas. Tienes tantas penas. Porque de mí tú eres la dueña. Porque de mí tú eres la dueña. Porque de mí tú eres la dueña. Desde que yo te conocí, desde el instante en que te vi, no pude resistir. Tu sonrisa me envolvió muy fácilmente y mis sentidos se entregaron de repente. Porque de mí tú eres la dueña. 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 Te necesito como el mar a su arena. Como las plantas a la tierra. Como la luna a su cielo y sus estrellas. Te necesito porque sin ti no tengo fuerzas. Porque de mí tú eres la dueña. Porque contigo ya no existen tantas penas. Siчитa como las plantas a la tierra. te necesito tanto, tanto. 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 Tengo como la gente que siempre nos apoya. Vamos. Vamos en loadosita con los integrantes. Noviembre. Queremos conocerla. A ver de ese lado. De ese ladito el más guapo de todos dicen. Se dicen dicen dicen. Almagraró Jiménez Bajo Eléctrico. En un grupo de enamorados. Saludos a toda la gente. Nos está viendo en estos momentos. pero el próximo caimán de los teclados antonio cantero salud a toda la raza de los teclados la voz principal de enamorado por el castro de este entero guitarrista enamorado venga los aplausos es el más chiquito verdad el más pequeño a ver de este lado nos vamos para toda la gente que no está en este momento viendo saludos no es de no es así es ángel contentísimo de que estés aquí con nosotros también a mi familia en tamo de veracruz un gran apoyo familia que me agresen escalante a todos como los quiero que toda la gente amó a ver que nos apoyan ya sabes familia somos familia y ese señor pues se acomoda tan car para que nos sigas tocando mientras vamos a algo no bien claro que si nos vamos a ir vamos como música al grupo enamorado viejo panzón viejo panzón el más copiado y el más clonado bien joven panzón viejo panzón que ya sabe de fútbol esta visión está cobriendo el balón Bien, compasón, ven y que se ve de fútbol Esta misión, se está convirtiendo en maldón ¡Jackson! ¡Judia! ¡Que no pares! Es revoltoso cuando estás en las tribunas Pero en la cancha casi siempre en la zona Veis un instinto disintiendo en la ciudad Pero sin permita no te dejan hacer nada Vas criticando árbitros y entrenadores Contigo a tu equipo le darían tipos mejores Tan chiquito pero te falta destruza No se me dure que no tuya la cerveza Viejo, compasón, ven y que se ve de fútbol Esta misión, se está convirtiendo en maldón Viejo, compasón, ven y que se ve de fútbol Esta misión, se está convirtiendo en maldón ¡Ay, maldón! ¡Ay, mi acto! ¡Perdí la dieta! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ay, no más! ¡Sencillito! Pero bonito, pero bonito Ahora mi memito, mi memito Y llega el sello de la casa ¡Que no pare, que no pare! ¡Me movimentar! ¡Venga, el aplauso! ¡Y los aplausos con todo el grupo enamorado! ¡Vamos, señores! Muchísimas gracias Un beso enorme para todos ustedes Recuerde, próximo jueves tenemos especial de Nelson Cancela Próximo jueves no hay programa en vivo Solamente en un especial de Nelson Cancela Así que estén pendientes Y nos vamos con la música del grupo enamorado Gracias a los muchachos Gracias a la gente que sube en el estudio La charla de la jaula de plata José David y la güera de Bernabé ¡Gracias! ¡Eso! ¡Bye, bye! ¡Órale! ¡Si es enamorado! ¡Se llama el negro José! ¡Tucucucumbia! El pueblo olvidado no sé por qué Hizo tan sade moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Nero José Amigo Nero José Oh, mucho amor que adomea el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy bello que ando me adopte sobre él Amigo Nero José Perdóname si te digo Nero José Eres ya por ser amigo Nero José Tú me vas conmigo Nero José Yo te digo por qué Amigo Nero José Continuamos con todos a bailar Con mucho amor a las miradas cuando al bailar Y es tan bonito y sus ojos suave y semblan Y su camisa entabla daños al mar Amigo Nero José No tienes ninguna pena al parecer Pero la suena te sobra Nero José Que tú en el baile la seca que se mueve Amigo Nero José Perdóname si te digo Nero José Eres ya por pero amigo Nero José Y tu futuro va conmigo Nero José Yo te digo por qué Amigo Nero José Yo te digo por qué Las gorras Las gorras Amigo Nero José Amigo Nero José Y llega el señor De la casa Gracias Gracias Aquí no encontrarás Solo por Televisa Te divertirás Todo México entero Está de fiesta ya Porque empezó el programa Todos a bailar Segui Aquí no encontrarás No encontrarás